Bueno, voy a hacer este video debido a sus preguntas de ayer, me hicieron darme cuenta que en algunas cosas no fue lo suficientemente clara y hay varias cosas que quiero aclarar con respecto al ayuno intermitente, que es un tema bastante complejo y un tema bastante nuevo para la ciencia. Entonces lo primero que quiero aclarar es que, uno, yo no tengo la verdad revelada. Digamos que lo que yo les comparto por acá es una mezcla entre mi experiencia, son más de 10 años haciendo nutrición, y lo que leo en los artículos científicos y mi experiencia como epidemióloga para tener criterio científico, investigar y sacar la información, digamos que, más certera posible para trasladarlo en palabras sencillas y que ustedes lo puedan aplicar a su vida. Tercero, o segundo, no sé, las recomendaciones que yo hago por acá son recomendaciones generales, recomendaciones que le pueden servir a varias personas y absolutamente generales. Las particularidades puntuales de cada persona, si ustedes están haciendo un tratamiento y si su doctor o si su terapeuta, entonces si su nutricionista les recomendó cierto tipo de ayuno, háganle caso, porque seguramente él sabe lo que está haciendo. Cada persona es un universo diferente. Tercero, ahora sí, una de las cosas que quiero aclarar es que yo estoy absolutamente de acuerdo con el ayuno intermitente. Entonces cada vez más hay ciencia que apoya los resultados benéficos de la autofagia, que es el uso propio del organismo, de sus células, convertirlas y usar efectivamente ciertos procesos, entre otras cosas, entre otros beneficios positivos que se han demostrado del ayuno intermitente, como la mejora del perfil lipídico, mejora del ambiente hormonal, de la sensibilidad a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el video de ayer está un poco más enfocado por la moda que existe del ayuno intermitente o que se está generando alrededor del ayuno intermitente en función de bajar de peso. Vemos que eso es una de las claridades principales y que yo a veces pienso que la gente escucha todo lo que yo digo, tiene como todo el seguimiento, pero entiendo que hay también personas nuevas que me siguen, entonces por eso me parece importante hacer esta aclaración. Bueno, hay muchos usos para el ayuno intermitente, el adelgazamiento es uno de ellos, pero otra de las cosas que está pasando y decidí ponerle el nombre el ayuno intermitente no es saltarse el desayuno porque se está volviendo una moda. Entonces, ¿qué me ha pasado? Mis pacientes, y ya lo he visto en muchos pacientes, dicen, ahí puedo empezar a hacer ayuno intermitente. Entonces se empiezan a saltar el desayuno como una de las metodologías que es 16-8, es decir, 16 horas ayunando, 8 horas comiendo, y eso es lo que sucede y eso es lo que ejecutan, y lo que pasa es que lo hacen durante, bueno, primero se empiezan a restringir demasiado y lo hacen durante mucho tiempo, lo que hace que el cuerpo se adapte, que era lo que les estaba explicando ayer. Entonces, más allá de que se haga el ayuno de la metodología 16-8, saltándose el desayuno, ¿funciona? Sí, en algunas personas funciona, más que todo en los hombres, desde la experiencia también, me ha mostrado, y esto sí lo hablo más desde mi experiencia profesional, esto sí no lo he visto en ningún artículo científico, sí hay algunos que hablan que es mucho más efectivo en los hombres, pero es muchísimo más efectivo el ayuno intermitente en general en los hombres que en las mujeres. ¿Qué he visto yo? Que la metodología saltarse el desayuno sí se puede utilizar, sin embargo, la recomendación o lo que yo he notado, o lo que he visto es que por crononutrición, y en eso coincido con nutriyermo, es mejor saltarse la última comida. Se ven mucho mejores cambios y más efectivos en función del peso cuando el ayuno intermitente se hace saltándose la última comida en la metodología 16-8, ¿sí? ¿Hay personas que les ha funcionado la metodología 16-8 saltándose el desayuno? Sí, pero esto es una recomendación general, entonces si usted quiere empezar a hacerlo, lo va a hacer por usted mismo, o quiere empezar a probarlo con su cuerpo, mi recomendación es que lo haga en la última comida, no en la primera. ¿Está mal hacerlo en la primera? No, no está mal, simplemente es mucho más efectivo hacerla por la noche, sin embargo, cada cuerpo es un universo, y si ustedes han notado, o por su estilo de vida, tienen que comer mucho más en los episodios de la noche, pues sáltense el desayuno. Sin embargo, lo que yo quiero desestimular es precisamente que esto se vuelva un amor donde todo el mundo se salta el desayuno. Yo en lo particular tengo una percepción muy, digamos que objetiva en cuanto a la nutrición, o sea, yo no creo que nada sea ni la panacea ni el diablo, entonces ni el desayuno es el alimento más importante del día ni el menos, entonces hay personas en las que involucrando el desayuno se obtienen mejores resultados que otras, entonces, pero eso se lo dice a uno la terapia nutricional, se lo dice a uno los seguimientos, entonces, eso para dejarles a ustedes la claridad. La metodología, o sea, que se escoja, hay diferentes metodologías, hay un día que se come, un día sí, un día no, hay más ventanas, ventanas horarias más grandes, etc. Mi recomendación, y lo que les dije en el anterior video, es no prolonguen una metodología por más de 20 días, esto aplica en todo en nutrición, porque 20 días, pueden ser 20 días, pueden ser 6 meses, o pueden ser 3 meses, eso varía de persona a persona, pero como yo tengo que hacerles una recomendación general a ustedes, a la gran mayoría de las personas, pues opto por lo mínimo, que es más o menos 20 días. Hay gente que me escribió, no, pero es que yo llevo haciéndolo por mucho tiempo, y me estoy saltando en desayuno, y obtuve resultados, bla, bla, bla. Entonces, sí, obvio, es posible, es un tema particular, sin embargo, la recomendación para que su cuerpo no se adapte a esa forma de comer, la recomendación es que lo ruten cada 20 días. Si usted tiene la capacidad de hacerle seguimiento a su cuerpo, de monitorear si está en autofagia todo el tiempo, y hacer un seguimiento cercano, y puedes mirar a través del tiempo, que sigue, esa metodología sigue funcionando, pues perfecto, sígala manteniendo, y está perfecto. Pero la recomendación general para la gente que lo quiere ejecutar, o lo quiere hacer, es que lo hagan por más de 20 días. No lo hagan por más de 20 días, sino rotarlo precisamente para que no haya adaptación metabólica, que suele suceder. No, pues creo que eso era todo lo que les quería decir. Entonces, mi único mensaje es que lo que yo comparto por acá es en función de mi experiencia, y es en función de ayudarlos a ustedes. Entonces, yo no tengo la verdad revelada, ni pretendo tenerla. El ayuno intermitente es algo demasiado nuevo que todavía seguimos estudiando. Sin embargo, lo que no quiero que pase, y lo que está pasando es que por bajar de peso, que es la principal preocupación de la gente que me sigue, o de muchas de las personas, vayan a hacer una restricción demasiado exagerada que después no les permita bajar de peso o implementar otra estrategia nutricional. Entonces, vuelvo y les reitero, el cuerpo se adapta absolutamente a todo lo que hagamos, y un cambio de metodología de alimentación siempre va a ser inicialmente una caída de peso. Entonces, eso pasa exactamente cuando uno pasa de ser omnívoro a vegano, eso pasa exactamente cuando uno pasa de comer de forma normal, general, y empieza a hacer una dieta cetogénica. Inicialmente, esos procesos adaptativos, hay una pérdida de peso, pero ya después, con el tiempo, el cuerpo se adapta a todas esas nuevas metodologías que hagamos. Entonces, esa es mi recomendación general. Espero que les haya quedado un poco más claro. No estoy en contra del ayuno intermitente, no estoy en contra de no desayunar, simplemente quiero que ustedes no vayan a tener una adaptación metabólica que después les prohíba o les impida seguir bajando de peso. En la medida que la restricción sea mayor, o sea, que hagamos todo el tiempo, porque hay gente que también hace keto, ayuno intermitente, se mata en el gimnasio, entonces hace una presión sobre el organismo tan alta que eso lo lleva al estancamiento. Y después sacar a una persona de ahí, les cuento un cuento. Y esto pasa mucho en nosotros las mujeres, que estamos acostumbradas a la restricción. Entonces, básicamente es eso. Y bueno, cualquier pregunta, lo que sea, pues ahí estamos en contacto y seguimos hablando. Espero que les haya servido la información. Chao, chao.